El centro de abastos es uno de los sitios más concurridos por comerciantes, sin embargo, también uno de los más olvidados por las autoridades. Entre calles bloqueadas por trailers que descargan, vehículos que intentan cruzar, basura acumulada en las banquetas, lámparas que no funcionan y un grave ambiente de inseguridad, es lo que diariamente viven las personas que ahí trabajan. Hay algo que suena hasta ilógico, estamos de vecinos de una comandancia de la autoridad municipal, de seguridad pública municipal, tenemos la comandancia Madero y tenemos la comandancia del centro de abastos aquí en el centro de abastos y vemos poca presencia de los elementos. Pero no solo eso, también padecen por falta de agua potable, hecho que empeora la situación. Es un problema el alumbrado, también tenemos partes, algunas calles que están totalmente oscuras, también tenemos problema del tandeo de agua, a pesar de que tenemos un pozo aquí en la central de abastos, tenemos un tandeo muy fuerte, sabemos de las necesidades que hay de colonias aledañas aquí en la central de abastos que también necesitan desagua, pero no podemos estar sin el vital líquido. El problema de las vialidades es una de las principales problemáticas que sufren las personas que acceden a la central de abastos, pues ya saben los automovilistas que de antemano perderán al menos unos 30 minutos y esta es una prueba de ello. El no poder pasar el desmadre que sí hace. ¿Cuánto cree que se echa aquí de tiempo? Pues a veces que hasta una media hora en lo que todos se andan dando vueltas. ¿Están solo para esta calle? Ajá, solo para esta y la que sigue. Pues de repente estos unos 20, 30 minutos se vienta uno aquí para pasar. O en vez de estar las hablas atravesadas ahí, está invadido el paso y no dejan pasar. Un desastre ya nomás. ¿Dónde están los policías dirigiendo el tráfico? Es necesario que para empezar el tráfico de paso, sobre todo de carga pesada, se evite, se evite, se prohíba aquí en la zona. Por otro lado, las autoridades no le han invertido en generar vías que comuniquen la parte de lo que es la carretera Querétaro con la de Río Verde. Únicamente está la de Galvez. Elizabeth Hernández, Noticieros Televisa.